Desde la Diputación de Almería seguimos trabajando para reforzar el turismo en nuestra provincia. Por eso hemos querido emprender importantes acciones para seguir creciendo en cuanto a turismo británico se refiere. Es uno de los mercados más importantes que tiene el sector en la provincia de Almería y por eso, por un lado, hemos querido hacer acciones para que haya vuelos regulares con cinco aeropuertos británicos. Junto a ello, vamos también a conseguir captar turistas británicos a través de turoperadores que van a estar en nuestra provincia a un mínimo de cinco noches y además compaginar las visitas al litoral con el interior de la provincia de Almería. Todo ello una demostración más de lo que la Diputación de Almería está dispuesta a hacer precisamente para dar al sector turístico ese vigor que necesita para seguir generando empleo y riqueza en Almería. ¡Gracias!